Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en Preparación para la Crisis Final. Alabado sea Dios, estamos en el campestre histórico de Tres Abena y primera vez un campestre hispano. Alabamos a Dios por eso el tema, preparación para la crisis final. Quiero agradecer desde ahora al pastor Ricardo Escobar, es su voz que usted escuchó en la apertura de este programa. Le hablo a su amigo hermano John Deansy junto con mi esposa Aidalia, aquí estamos contentos de ver a hispanos en esta iglesia. Así es, nosotros estamos felices y agradecidos a Dios por esta oportunidad. A ustedes en casa gracias por sintonizar su canal Tres Abena Latino, como también siguiendo la programación por redes sociales. Aquellos amigos aquí presentes, les puede indicar a sus familiares, enviarles el mensaje. Estamos en vivo por Facebook y YouTube para que también ellos puedan recibir la bendición de la programación de hoy, el día santo del Señor. Yo estoy, me siento bendecida. ¿Ustedes también? Amén. Hoy es un regalo de Jehová, nos regaló otro día de vida. Así que gloria a Dios por esta oportunidad nuevamente. Durante este segmento vamos a tener la predicación de la palabra de Dios con el pastor Robert Costa. Y él va a hablar acerca de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Un tema muy importante. Así que manténgase despierto. Como dice en la República Dominicana, vivito y coleando. Así que para que usted sea bendecido. No sé, parece que lo cogí de sorpresa. No conozco el término, pero bueno, algo así. Muy bien. Queridos hermanos, es un gozo estar con ustedes. Preparación para la crisis final. Es un tema que necesitamos escuchar en estos días que vivimos. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Puede decir amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a acercarnos a Dios en oración en este momento. Quiero pedir el favor. Por favor, se pueden colocar de pie para hacer esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, porque hemos llegado a un momento cuando podemos estudiar tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, por el tema de este campestre. Preparación para la crisis final. Te pedimos que nos ayudes a entender de que ha llegado ese momento de prepararnos para la crisis final. Prepararnos para estar listos para ese gran encuentro con Cristo Jesús también. Te pedimos una bendición para todos sus hijos que están aquí con nosotros y aquellos que están sintonizando de alguna manera u otra. Bendice a todos sus hijos, Señor. Te pedimos que escuchen un mensaje del cielo. Amén. Señor, aquí hay personas que necesitan que tú le hables a su corazón. Te pedimos que eso sea una realidad durante este tiempo que estamos juntos. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. No, no se siente. Vamos a cantar. Vamos a cantar el himno congregacional, el himno tema. Profesor Valencia. Cantemos con fuerza. Vendrá el Señor. Vendrá el Señor. Vendrá el Señor. Caballeros, caballeros. Caballeros, caballeros. ¿Eh? Damas. Desde ahí delante se tempran. Caballeros. Aleluya, aleluya. Caballeros, caballeros. 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 El cuerpo de Dios, eso en el momento, pues muy pronto vendrá, el vendrá, espera y el agua se vendrá, aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus veces gloriosas, si pronto vendrá, velar y orar, con la vista alzada, salir y luchar, con la santa espada, y para trabajar, con la guerra y mamá, pues muy pronto vendrá, el vendrá, espera y el agua se vendrá, no los escucho, aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus veces gloriosas, si muy pronto vendrá, ven Señor Jesús, amén, pueden tomar asiento, amén, gloria a Dios, que lindo es escuchar esos himnos de alabanza a Dios, gloria sea su santo nombre. Le agradecemos al profesor Valencia, llegó desde Colombia para estar con nosotros, así que gracias a Dios por ese talento que Dios le ha dado, porque sí nos anima la fe, ¿verdad que sí? Cuando adoramos a Dios a través de la música. Tenemos visita y no es visita, son invitados especiales, Jill y Greg Morricone, ellos son nuestra pareja de líderes, que es nuestro presidente y vicepresidenta. Y apreciamos mucho su liderazgo, podemos decir que hemos visto a través de los años que Dios ha seleccionado a individuos, seleccionó al fundador Danny Shelton, que es el fundador y presidente, fue por varios años, eventualmente entró el pastor Jim Gilley, también para un tiempo que se necesitaba su liderazgo, él fue el presidente y luego el hermano Danny Shelton regresó otra vez con mucho entusiasmo, y nuevamente tomó el liderazgo, pero llegando el tiempo indicado por Dios, seleccionó a Greg Morricone como presidente y vicepresidenta Jill Morricone. Estamos agradecidos que están aquí, tienen cosas que van a compartir con nosotros, que son dignas de decir, amén. Feliz sábado mis hermanos y hermanas. Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios. Queremos abrir nuestros corazones para recibir el mensaje de Dios para nosotros. Ahora Angie va a traducir el resto. Ahora Angie va a traducir el resto. What a privilege to be here with you, our 3ABN family. Qué privilegio estar aquí con ustedes, nuestra familia de 3ABN. We hear stories every day escuchamos historias todos los días of people's lives who have been changed through the ministry of 3ABN. De vidas que han sido cambiadas a través del ministerio de 3ABN. Just last month we were in Minnesota. Hace apenas el último mes estuvimos en Minnesota. I met a woman who said a couple years ago Conocía a una mujer que dijo que hace algunos años She lost her son, her grandson died. Ella perdió a su nieto porque falleció. Her son was so troubled by the grandson's death Su hijo estaba tan atribulado por la muerte del nieto That he committed suicide. Que se suicidó. Luego a ella le diagnosticaron cáncer pulmonar Y ella clamaba a Dios, ¿dónde estás tú? Ella fue a una feria en el condado donde vive Y encontró allí un estudio bíblico de parte de Amazing Facts, Hechos Asombrosos. Ella fue a su hogar, encendió el televisor Y encontró a 3ABN. Ella me contó acerca de la paz y la sanidad que encontró en Cristo. She's a baptized, Seventh-day Adventist Christian. Y hoy es una cristiana bautizada en la Iglesia Adventista del séptimo día. This ministry changes lives for eternity. Este ministerio cambia vidas para la eternidad. ¡Feliz Sábado! ¡Feliz Sábado! That's all I can say. Todo lo que puedo decir. I thought you were going to try a little more. I should have, but I didn't. Debiera tratar de decir algo más, pero bueno, por ahora es eso. Pastor John Dinsey and Sister Idalia Dinsey, what a blessing to be in the house of the Lord today, isn't it? Pastor John Dinsey y Dalia, qué bendiciones están en la casa del Señor hoy. What a blessing to have religious freedom and be able to meet here together this Sabbath day. Qué bendiciones tener libertad religiosa y poder congregarnos libremente en la casa del Señor. As you know, 3ABN reaches the entire world. Como ustedes saben, 3ABN alcanza a todo el mundo. And many times we hear from our brothers and sisters that are not able to worship in freedom. Y muchísimas veces recibimos noticias de personas, hermanos y hermanas, que no pueden asistir a una iglesia. By the miracle of God, they are watching 3ABN very secretly. Y a veces, como milagro del Señor, han podido disfrutar y recibir el mensaje a través de 3ABN en forma secreta. Y de vez en cuando recibimos noticias de ellos diciendo cuánta bendición les es recibir el mensaje a través de 3ABN. Como Jill ha mencionado, hemos recibido muchas historias de cómo vidas han sido transformadas por el mensaje a través de 3ABN. Hace unas semanas atrás recibimos un correo electrónico de Ronda. Tengo que poner mis lentes. Ronda dice, en una vez que estaba mirando, en una tarde estaba mirando la televisión y estaba realmente descorazonada por lo que estaba viendo en un canal de televisión cristiano. Nada más que se ofrecía que el mensaje de lo que significa enriquecerse. Tenía el sistema de DISH. Así es que tiré el control remoto en el piso y dije, Señor, tendría que haber algo mejor que esto. Ella dijo, estoy enferma de ver todo este montón de cosas que no tiene sentido. Justo en el momento que tiré el control remoto en el suelo, se conecta un canal que era el canal número 9393, el sistema DISH Network. Y en ese tiempo todavía estábamos en el canal 9393 en DISH Network. Ronda dice, I thought, what in the world has happened here? How am I getting channel 9393? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo he podido llegar entonces a conectarme con el 9393? Pastor James Rafferty was on. El pastor James Rafferty estaba predicando. So I listened. Así es que escuché, lo escuché. I sat upright in my chair. Me levanté de la silla. Then Pastor John Lomacain sang and then he preached. And then, entonces, el pastor Lomacain empezó a predicar y empezó a cantar. And my life has been forever changed. Praise God. Mi vida ha sido cambiada para siempre desde ese momento. She says here, I know it was God who set the TV channel to 9393. Ella dice que yo sé que fue Dios el que cambió el canal al 9393. No, es imposible que cuando yo tiré el control remoto en el piso, se conectara así al canal 9393. Fue Dios el que cambió los canales. She has now found 3ABN's app on the smartphone. Ahora, ella usa su teléfono inteligente para encontrar la aplicación que allí aparece en 3ABN. Now, Jorge, she says she watches 16 hours a day. Entonces, dice esta señora que mira televisión de 3ABN, por supuesto, 16 horas al día. So, she says this is all new information. I'm soaking it in. I've been watching for 8 months. Por 8 meses he estado mirando este canal porque es nueva información que viene a mí y eso es lo que yo quiero aprender. She says here, I now worship on Saturday. Y aquí dice, ahora adoro a Dios el día sábado. And she says, I am an Adventist now, but I have never stepped foot into a Seventh-day Adventist church yet. Ahora me considero una Adventista del séptimo día, aunque todavía no he ido ningún sábado a una iglesia Adventista. Now, this is what is amazing. She just emailed us last week. Lo interesante es que hace una semana atrás otra vez, ella nos mandó un correo electrónico. She's so excited about 3ABN that she's sharing it with all of her friends. Así, está tan emocionada con 3ABN que está compartiéndolo con sus amigos. So, one of her friends is a pastor in a Sunday church. Y uno de sus grupos de amigos es un pastor en una iglesia que asiste, se congrega el día domingo. And she shares in this email from last week, please pray for him because he is under conviction that he needs to change his congregation to a Saturday keeping church. Y en el correo que ella nos envió hace una semana atrás, dice, por favor, oren por este pastor amigo, porque está convencido que él debe hablarle a su congregación de que deben cambiar el día de reposo y reunirse el día sábado. She says, please pray for him. So, that's all of you. Please pray for him because he's going to his bishop to ask for permission. Así es que oren por él, y esto es para ustedes, porque ustedes deben orar por él, porque él va a ir a hablar con su superior en la denominación para que puedan entonces hacer ese cambio. Brothers and sisters, God is doing a marvelous work across the world. Hermanos y hermanas, Dios está haciendo un trabajo maravilloso. Amen. God is not willing that any should perish. Dios no quiere que ninguno perezca. sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor and Mrs. Denzi, Sister Angie, Greg, Jorge, we hear these stories every day. Hermanos, nosotros escuchamos estas historias todos los días. We were in Portland, Oregon about eight months ago. Estuvimos en Portland, Oregon hace unos ocho meses. I met a young man. He said that he and his roommate had been high on drugs. Él me contó que él y un compañero de cuarto habían estado bien profundamente drogados. They didn't know anything about God. No sabían nada acerca de Dios. They didn't care about God. No les importaba Dios. All they wanted was the next high. Ellos todo lo que pensaban era en la próxima, el próximo viaje que podían darse en las drogas. He said every day they would sit back and drink their beer. Él dice que todos los días se sentaban a tomar cervezas. Smoke their cigarettes. A fumar sus cigarrillos. And take their drugs. Y a drogarse. Y todo lo que tenían de televisión era la televisión local con una antenita local. So that was not enough television for them. Y entonces ellos pensaban que eso no era suficiente televisión para ellos. They decided they wanted cable television. Decidieron que necesitaban poner televisión por cable. But they didn't have any money to buy it. Pero no tenían dinero para comprar, para poner cable. Así que una noche, en medio de la noche. They went to their neighbor's house. Fueron a casa de un vecino. And they stole their neighbor's cable. Y les robaron la conexión de cable a su vecino. Somehow they dug in the ground and they spliced in with a cable box in the cable. De alguna manera, ellos escondieron la conexión en la tierra y la conectaron a la cajita que ellos tenían en su casa. They were so excited. They're going to get more TV channels. Estaban emocionados porque ahora iban a tener más canales de televisión. And they turned on, and guess what was on the TV? Y prendieron el televisor y adivinen que estaba en la televisión. 3 ABN. 3 ABN. And they said, we sat back and drank our beer. Y ellos dijeron, nos sentamos, nos pusimos a tomar cerveza. We smoked our cigarettes. Nos fumamos nuestros cigarrillos. We took our drugs. Nos endrogamos. And we watched 3 ABN. Y miramos 3 ABN. Every day, we watched 3 ABN. Todos los días mirábamos 3 ABN. And the Lord touched their hearts. They found Jesus. They discovered the truth in the Word of God. They stopped taking their drugs. And the cigarettes and the beer. They were baptized into the Seventh-day Adventist Church. Se bautizaron en la Iglesia Adventista del Septimo Dia. The gentleman I spoke with. And he was at GYC. El hombre con quien yo estaba hablando. Y ellos estaban allí presentes en la GYC. And he had a ministry reaching out to other people. Y él ahora tiene un ministerio que trata de alcanzar otras personas. That's what the ministry of 3 ABN does. Eso es lo que hace el ministerio de 3 ABN. Corrección. That is what the Holy Spirit does. Corrección. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Through the ministry of 3 ABN. A través del ministerio de 3 ABN. People's lives are changed forever. Las vidas de la gente es cambiada para siempre. Even if it comes about in an unusual way. Aunque llegue de maneras inusuales. Porque Dios usa cualquier medio que sea necesario para captar nuestra atención. Amen. Dios nos ha pedido que pongamos la voz ahí disponible para todo el mundo. Y eso es lo que 3 ABN significa. Es un medio de comunicación. Pero también 3 ABN promueve la literatura evangélica. Estamos muy emocionados por uno de los más recientes proyectos aquí en 3 ABN. Danny Shelton escribió un libro que se titula ¿Puede la iglesia cristiana afirmar o apoyar el movimiento LGTB? Y este libro no fue escrito solamente para Adventistas del séptimo día, sino en general para cristianos. Muchas iglesias evangélicas están lidiando con esta situación. Así es que 3 ABN se ha puesto en el plan de mandar este libro a más de 70.000 iglesias bautistas. Esto sucedió hace unas tres semanas atrás. Y hemos estado recibiendo muchas, muchas, muchas respuestas de iglesias bautistas. Y nos dicen, nunca habíamos oído de 3 ABN. Este es un ministerio increíble. Estos libros son maravillosos, nos gustan. Así que están comprando los libros en cajas. Esta semana recién recibimos una carta de un pastor bautista. Nos decía, nos encanta lo que ustedes tienen. Tienen otros materiales que pudiéramos nosotros obtener. No solo quisiera tener este libro, sino cualquier otra literatura, pero además estoy mandando dinero para apoyar el ministerio de 3 ABN. Estoy tremendamente emocionado por lo que Dios está haciendo a través de 3 ABN y a través de ustedes para apoyar a 3 ABN. Amén. Praise the Lord. Do you have something on prison, Sister Jill? Sister Jill? I kind of like that. You know, I should say, my wife, Jill. Sweetheart. That's better, isn't it? Yes. Are you going to translate that? She's not my sister. Is it my esposo? No, ella no es. Esposa. Esposa. Ella no es mi hermana. Es mi esposa. So, 3 ABN has a thriving prison ministry. 3 ABN tiene un ministerio en las prisiones que está fuerte. Taking the gospel to those who are behind bars. Llevando el evangelio a los que están tras las rejas. We mail out thousands of study Bibles to prisoners every month. Nosotros enviamos miles de estudios bíblicos a los prisioneros cada mes. And we correspond with the inmates. Y tenemos correspondencia con los prisioneros. We just launched 3 ABN Bible study guides. Acabamos de lanzar una guía de estudios de la Biblia. They're in English right now. We need to work on the Spanish version of this. ¿Cuántos dicen amén? Están en inglés todavía, pero tenemos que trabajarlas en español. But we have 125,000 of these sets to go into the prison system. 125,000 de estos estudios están listos para ir a las prisiones. Because prisoners are lost and alone and broken, needing Jesus. Porque los prisioneros están solos, están rotos por dentro y necesitan a Jesús. Podríamos seguir hablando, pero el Señor está haciendo milagros a través de este ministerio, que es su ministerio también. Thank you so much, Pastor Denzi and Mrs. Denzi, for the opportunity to share some stories. Gracias, Pastor Denzi y Dalia, por la oportunidad de compartir algunas historias. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciamos mucho el liderazgo de Greg y la hermana Jill. Oren por ellos. Y Dalia, hay algo especial que ha estado ocurriendo durante esta semana con los jóvenes. Así es. Los jóvenes de 9 y media, 9 y 15 de la mañana a 12 y media, han estado empacando estudios bíblicos en el centro de llamadas. Y esa clase, bajo la dirección del pastor Gabriel Quispe, han empacado en un día 59 cajas. Dentro de esa caja, hay 28 conjuntos, sets de 14 lecciones. Así que, gloria a Dios, los jóvenes están haciendo obra misionera durante el campestre aquí. Y ahora, pues vamos a invitar al doctor Moses Primo, como nos referimos a él. Y él va a compartir cómo es que estamos compartiendo y alcanzando también a los prisioneros. No solamente eso. Háblenos en francés. No, háblenos en español. Bienvenido, Moses. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con hermanos. Hermanas, feliz sábado a todos. Gostaría de contar que 3ABN francés está creciendo. Empezó como en 2004, comenzamos a grabar programas en francés. Después, en 2014, empezamos a un tiempo de 24 horas por día. El año pasado, una gran emisora de redes sociales está pidiendo para colocar 3ABN francés. Todavía concordamos y tiene milhares de personas que están usando y asistiendo a 3ABN francés. Este año, una otra emisora de cable aquí en Estados Unidos, muy grande, pidió para colocar y también están transmitiendo 3ABN francés. En la Inglaterra, tenemos un sistema Freeview que muchas personas recibimos comunicados. Por volta de 2.500 personas que hablan francés están asistiendo también. Entonces, estamos muy contentos porque es una otra manera de transmitir el mensaje de 3ABN. Amén, gloria a Dios. El hermano Moisés nació en Brasil y está practicando hablar español. Sí. Gracias por su oportunidad porque no habla muy bien, mas estamos aquí aprendiendo. Habla muy bien, habla muy bien. El acento. Veo que tiene en su mano un dispositivo. ¿Qué es eso y qué hace? Esta es una cajita que en 2007 Dios me pidió que crease una caja para transmitir a todo el mundo los canales de Adventistas. Entonces, yo creé una caja más grande. Después, en 2014, 2015, yo creé hasta más pequeña. Aquí nos podemos conectar por internet y asistir a todos los canales de Adventistas. Después, más tarde, por volta de 2020, el señor me pidió, Moisés, esta caja está muy buena, pero yo quiero que usted hace una caja que puede transmitir todos los programas sin conectar en la internet, porque tiene muchos lugares que no tienen internet. Si yo digo, sí, señor, ¿cómo vamos a hacer? Comencé a estudiar, comencé a pesquisar, encontré de una manera. Aquí en esta caja yo puedo colocar 5.000 programas grabados que la persona solamente conecta a esta caja en la televisión y puede escolher lo que quiere asistir, 5.000 programas que tiene en esta caja. Y después, a poco tiempo atrás, el señor Moisés, esta caja está muy buena, pero yo quiero que usted hace una cajita más pequeña. Es una cajita que puede ir para todos los lugares con la transmisión de programas. Entonces, yo pesquise y yo encontré esta caja. Amén. Una cajita muy pequeña que estoy preparando. Tres Abeni Latino ya compró 500 de estas cajas para mandar para Cuba. Con esta cajita puede entrar en Cuba solamente en el bolsillo y entregar para las personas, hermanos. Los hermanos de la iglesia pueden hacer un trabajo de evangelismo indo para acá, vecinos, parentes, conocidos que pueden entregar esta caja y pedir que puedan asistir a los programas. Si las personas no tienen tiempo o no quieren, ellos pueden pedir la cajita de vuelta y entregar a otra persona que tiene interés. Y me gustaría también decir que esto está creciendo. Tres Abeni Australia compró 400 de estas cajas y está mandando para Papua, Nueva Guinea. También mandamos algunas para Filipinas. El mes pasado recibí una foto de un grupo que está estudiando con esta caja aquí. y tuvieron 12 bautismos. Así por diante, infelizmente mi tiempo está terminado, mas gostaria de decir que existen muchas maneras de evangelizar. Usted no necesita saber todos los programas, porque aquí ya tiene todos los programas. No necesita saber nada, solamente entregar la caja y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Amén. Muchas gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cristo viene? Cristo viene muy, muy pronto. Porque el mandato que es ir y predicar, ¿verdad? El evangelio, ¿a dónde? Aquí localmente. A todo el mundo. Así que invitamos a ustedes a considerar, apoyar los proyectos que tenemos aquí en 3ABN. Esas cajas también se le pueden facilitar y se le han facilitado a las prisiones. Así que gloria a Dios por ese llamado para ese ministerio. Bueno, podemos. Debo decir, Idalia, que por medio de un milagro que Dios hizo, la programación de 3ABN latino, entra en lo que se llama el paquete semanal en Cuba. Debe entender de que esto es aprobado. También, Cuba no tiene cable de televisión. Solamente hay cuatro canales de televisión en Cuba que el gobierno es quien maneja la programación. Y la gente tiene una característica que siempre quieren, ¿qué? Más. Entonces, por esa razón, existe una compañía allá que prepara programación cada semana y la gente viene a un lugar donde se vende y compra la programación de la semana. Películas, telenovelas, etcétera. Y shows. Y gracias a Dios, aceptaron a colocar 3ABN latino ahí. Y cada semana entra una porción de nuestra programación. No es la transmisión, sino una porción de nuestra programación. Nosotros tenemos que pagar por eso una mensualidad. Y gracias a Dios, se están sembrando semillas y Dios tiene un plan que nosotros no conocemos todavía para que el evangelio en Cuba se pueda predicar con más poder. Y la iglesia adventista está muy fuerte en Cuba, pero hay una situación difícil en Cuba ahora y debemos orar por Cuba. ¿Cuántos cubanos tenemos aquí? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, muy bien. Acérquense a ellos para que les puedan explicar un poco de lo que está pasando en Cuba. Así es. Necesitan oraciones, pero hermanos, se está predicando el evangelio en Cuba. Gloria a Dios por eso. Así es. Este ministerio es para restaurar a otros. Mi vida ha sido restaurada. Nunca me imaginé que 3ABN era lo que yo necesitaba. Yo llegué aquí en el 1994 y nunca entendía, o sea, los primeros años no entendía la urgencia y la importancia de lo que es 3ABN. 3ABN es un ministerio de origen divino. Amén. Pero nosotros podemos hacer programas, pero ¿a dónde van a ir? ¿Quién va a ministrar a otros? El mensaje de Dios, el ministerio de Jesús fue un ministerio personal, ¿verdad que sí? Y Él con los discípulos, nosotros que somos llamados, tenemos que llevar este evangelio a todo el mundo. Así que les invitamos a considerar ser parte de restaurar a otros. a través de la programación de 3ABN. Vamos a invitar a nuestros compañeros en ministerio a través de la música. Vamos a tener una oración y vamos a colectar una ofrenda. Si usted no llegó listo para entregar una ofrenda, está bien. Tenemos QR y ustedes pueden llamar a la oficina. Pero ustedes pueden ver que las necesidades son muchas. Las oportunidades que Dios nos da son muchas. Pero unármonos, por favor, para hacer esta pregonar el evangelio, para que otros puedan estar preparados para la crisis final. Cerca de su silla hay sobres. En un momento los diáconos van a pasar para recoger esa ofrenda, pero invitamos a los músicos que pasen al frente y ustedes van a escuchar por primera vez en la historia, podemos decir eso, en español, un himno que se identifica con el ministerio 3ABN. Y es Mending Broken People, Restaurando a Otros. Y pasábamos esa apertura por un tiempo, pero ahora estamos pasando la música, o sea, pasamos la apertura en inglés, pero ahora está disponible en español y por primera vez ustedes la van a escuchar en el idioma español. Oremos por la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por las bendiciones que hemos recibido. Gracias por la oportunidad de poder tener parte en ayudar a predicar el evangelio, no solamente donde nosotros vivimos, pero en otros países también. Bendice a todos sus hijos que están aquí presentes y a aquellos que también desean ayudar en la predicación del evangelio, donde quiera que estén. Señor, gracias por tu amor infinito y gracias porque Cristo Jesús murió por nosotros. Te pedimos que bendigas a tus hijos y que al escuchar esta ofrenda musical tengan interés de ayudar a restaurar a otros. Te pedimos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Suba, 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 más para frente. Suba, suba, más para frente. Venga, adelante. Vamos. Si mi hermano ha tropezado Y sus sueños fracasaron Quiero allí estar Pues fallo igual Y al verlo quebrantado Porque dio pasos errados Quiero allí estar Pues yo recuerdo bien Mi vida quiero dar Restaurando a otros Mi vida quiero dar Para sanar Dios pueda yo A otros consolar Mi vida quiero dar Restaurando a otros Cuando veo Vidas rotas Dámela hablar Como conviene Pues yo Bien recuerdo El dolor Al ver fluir Lágrimas Señor Aviva mi llamado Al restaurar Su fe devuelta Mi vida quiero dar Mi vida quiero dar Quiero dar Restaurando a otros Mi vida quiero dar Mi vida quiero dar Para sanar Dios pueda yo Vida a otros A otros consolar A otros consolar A otros consolar Mi vida quiero dar Mi vida quiero dar Restaurando a otros Restaurando a otros Amén Gloria a Dios Muchas gracias Queridos hermanos Ese es realmente El lema de 3ABN Vivir nuestras vidas Restaurando a otros Las vidas que hemos recibido Testimonios Incluyen madres Quienes han estado agobiadas Y pensando en sus jóvenes Cuantos padres tenemos aquí presentes Madres y padres Cuantos de ustedes Piden oración por sus hijos Y ustedes están aquí presentes En la iglesia Sin embargo Algunos de ustedes Quizás sus hijos ya no están En el camino del Señor El mundo está trayendo Nuestros jóvenes ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Oramos, enviamos El Espíritu Santo Que alcance a nuestros hijos Nosotros somos padres Sabemos Cómo se siente Necesitar Que nuestros hijos Sean restaurados También Amén Cuando escucho Testimonios Como las madres Por ejemplo Este que le voy a contar Víctor En Colombia Quien su mamá Le dejaba El televisor Prendido Toda la noche Porque ella no sabía Si su hijo Iba a regresar Con vida Cada noche Perdido En las drogas Perdido En las calles Y él No se comunicaba Con su mamá Su mamá Estaba agobiada Orando Llorando Llorando Pero saben que Que a veces los muchachos Ya no nos quieren escuchar ¿Verdad? Necesitamos Que usted Que usted Que usted O usted También le hable A nuestros hijos Los motive Ore con ellos Y por ellos Así que este joven De repente Llega En la madrugada Y había la programación De tres ABN latino En ese canal Porque su mamá Antes de acostarse A dormir Oraba Derramaba Su corazón En oración Arrodillada Al lado de su cama Llorando Y pidiendo Al Señor Por favor Protege a mi hijo Tráelo con bien A la casa Y Señor Que él tenga Un encuentro Contigo Y gracias a Dios Una madrugada Sucio Borracho Y más Escuchó La programación Y el llamado Que conocemos Muy bien El pastor Rubén Alejandro Bullion Cuando él estaba Haciendo una apelación Y él se detuvo Y dijo Yo tengo que cambiar Mi vida Señor Amén Él se rindió Al Señor Era un muchacho Que cuando Lo veían Caminando Por una Acera A un lado De la calle La gente Cruzaba Al otro lado Pandillero Tiene un currículo Tiene un currículo Bien impresionante En el lado Negativo Pero saben Que El Señor Ha transformado Su corazón Amén Estudiando Para pastor Así que Gloria a Dios Estoy tratando De mantener Las lágrimas De alegría Porque celebro Con esa madre Lo que Dios Ha hecho En la vida De ese joven Amén De eso se trata De niños Jóvenes Adultos Y mayores De edad Que están Mirando la programación Y han sido Transformadas Me impactó Mucho Ayer Hablando con una Familia aquí Local Cuando se anunció Que venía El primer Campestre De tres ABN La niña De ellos Empezó A marcar En el calendario Cuántos Días Antes Que llegaba El día Del campestre Pero uno Escucha Que la gente Hace eso Para las navidades ¿Verdad? Veinticinco Días Veinticuatro Veintitrés Pero la niña De nueve años Estaba Marcando El calendario Anticipando Llegar aquí Amén Para el campestre ¿No dicen amén? Amén Gloria a Dios Así que son oportunidades Como pueden ver Personas de diferentes edades Que están siendo ministradas Amén, amén En este momento Queremos invitar A la hermana Lisbeth Melgar Ella va a interpretar Una ofrenda musical Y les pedimos Que escuchen Las palabras De este himno El título es Él es Digno Escuchemos Sientes que el mundo Está en quebranto Así es Y que la sombra Es más densa Así es Pero sabes que la luz Penetrará la oscuridad Penetrará la oscuridad Así es Y la tierra Renovada Quieres ver Así es La creación La creación está gimiendo Así es Y nueva tierra Preparando Así es Y la gloria del Señor Entre nosotros morará Así es Sería bueno Sería bueno Esa promesa Recordar Así es Hay alguien Hay alguien Perfecto Hay alguien Que es digno Hay alguien Que pueda El sello Romper Pero el libro Abrir El león De judá La muerte Venció La raíz De David El cordero De Dios Que nos rescató Él es digno Él es digno De honor Gloria y bendiciones Él es digno Él es digno De verdad Nos ama El Padre Y el Espíritu Se mueve Y Jesús Nuestro Mesías Por siempre Nos sostendrá Morará Entre nosotros Nuestro Dios Así es Hay alguien perfecto Hay alguien que es digno Hay alguien que pueda el sello romper El libro abrir El león de Judá La muerte venció La raíz de David, el Cordero de Dios Que nos rescató Y cada gente y tribu Cada lengua y nación Un real sacerdocio reinando con Cristo En la nueva nación Él es digno Él es digno De honor, gloria y bendiciones Él es digno 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 Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Queridos hermanos Dios está haciendo una obra maravillosa Y una de las cosas que uno se pregunta Es cómo vamos a llegar a algunas personas En una ocasión llegó una llamada a mi teléfono y la persona preguntó, ¿puedes ver mi número de teléfono en su pantalla? Todavía me acuerdo de los primeros tres números, 504. Y yo dije, sí, 504, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, ese no es mi número. Y yo me preguntaba, ¿por qué preguntaba eso? Yo estoy llamando de un país musulmán. Me sorprendí. Y dijo, muy bien, ¿cómo le puedo ayudar? Él dijo, no sé, no sé por qué llamé. Tal vez llamó para pedir oración. No, no creo. Y yo dije, bueno, no sé cómo ayudarle entonces. ¿Tiene una pregunta de la Biblia? No, no. Bueno, tal vez lo que puedo decir es Que hace un año yo estaba en un hotel y estaba viendo televisión y estaban hablando de Jesús. Y desde ese momento yo amo a Jesús. Y luego dijo, mi mamá no sabe, mi papá no sabe, mi esposa no sabe que yo amo a Jesús. Yo no tengo temor por mí. Yo tengo temor por ellos porque donde yo vivo es peligroso ser cristiano. Y dijo él entonces, cuando mi último hijo nació, yo tomé a mi hijo en mis brazos cuando nadie estaba en la habitación y dije, Señor Jesús, este niño es para ti. Es impresionante lo que Dios está haciendo. ¿Cómo llamó ese hombre a 3ABN? Estaba viendo la programación. Y dijo él, bueno, no sé qué más decir. Así que muchas gracias por escucharme. Terminó la llamada. Hermanos, yo no sé quién es ese hombre. Pero Dios lo va a usar para, ¿qué? Restaurar a otros. Gloria a Dios. Queridos hermanos, en esta ocasión tenemos al pastor Robert Costa. Él es director y orador del ministerio Escrito Está. Un hombre muy ocupado. Viaja a todo el mundo predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Él estará presentando ese mensaje. Pero antes de eso tenemos una ofrenda musical con el profesor Edison Valencia. Y él va a interpretar el himno Jesús resucitado. Muchas gracias, profesor. Gracias. 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 Valencia. Algún día voy a tocar el piano así, pero tendré que esperar hasta llegar al reino de los cielos. Jesús resucitado. Maravilloso. Es porque la tumba está vacía que hoy tenemos esperanza. Pero allí no termina la historia. Pero allí no termina la historia. Jesús resucitó, ascendió al cielo. Hoy está haciendo una obra increíble de rescate. Y cuando termine, regresará a buscar a aquellos que se anotaron para estar con él para siempre. Carga de estar juntos en esta hora. Juntamente con la audiencia, vuestra audiencia que está haciendo en directo. Envía seis mil contactos. Estamos allí en TSAVN, en este campestre, este fin de semana. Y sé que hay muchos que están sintonizando en esta hora. Hermanos, qué linda es la familia de Dios, ¿no es cierto? Y es más, si nuestros ojos fuesen abiertos, en este momento veríamos ángeles de Dios en este lugar. Su presencia es real. Un día se abrirán nuestros ojos, les veremos cara a cara. Y la familia del cielo estará para siempre unida con la familia de la tierra. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Bueno, un feliz sábado. El sábado nos recuerda muchas cosas. El sábado nos recuerda nuestro origen y nuestro destino. Salimos de las manos del Creador para vivir para siempre. Y el plan de Dios no ha cambiado. Dios quiere que vivamos para siempre. Pero vino alguien, nos engañó, nos mintió, nos secuestró, nos pasó información equivocada. Ahora le creímos y perdimos todo. Perdimos todo por escuchar otras voces. Y allí es donde comienzan los problemas en este planeta. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, vienen los problemas. Pero el proceso es reversible. Es cierto que perdimos todo por escuchar otras voces, pero ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Dios en su palabra. Mis amados, el sábado es como dice aquel antiguo himno en una de sus estrofas, o día delicioso. Ustedes se acordarán. Crecimos escuchando esa música y recibiendo el sábado, o día delicioso. Dice, el sábado es la cumbre de donde vemos nuestra patria celestial. En otras palabras, cada semana nos subimos a esa montañita, a ese cerro, para divisar nuestro origen y nuestro destino. Y un día, mis amados, cuando este paréntesis se cierre, cuando este paréntesis anómalo de tiempo se cierre, porque se va a cerrar para siempre, se van a acabar las guerras, se van a acabar las injusticias sociales, se van a acabar los hospitales, se van a acabar las enfermedades, se va a acabar el COVID, el SIDA, y se va a acabar todo. Hermanos, aún se va a acabar la vejez. ¿No dicen amén? Amén. Se van a acabar las arrugas. Alguien me dijo, no diga arrugas, diga líneas de expresión, me dijeron. La misma cosa con diferente nombre, porque por más crema que te ponga, siguen saliendo igual, ¿verdad? El otro día me miré al espejo y me asusté, pensé que estaba mirando a mi abuelo ya. Hermanos, se acerca el día cuando todo eso ha de desaparecer, se cerrará el paréntesis. Mi papá ya pasó los 106 años, ya pasó el club de los dinosaurios, yo le digo. Hacemos mucha broma. Tal vez está mirando en este momento. Hacemos mucha broma, tiene un buen sentido el humor. Pero, hermanos, y sigue con su mente lúcida, por supuesto, las bisagres, los movimientos, ya no son los mismos, ¿verdad? Pero, sin embargo, sigue activo y con esa esperanza. Pero que son 100, 106, 120 o 200 años, comparados a la eternidad que Dios tiene para nosotros. Hermanos, captas tú lo que nos espera, lo mejor está por llegar. Y el sábado es un anticipo de ese descanso eterno que Dios ha dado a sus hijos. Y cuando este paréntesis de tiempo se cierre, regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino. Por eso el sábado es un pedacito de eternidad que viene de la eternidad y se proyecta a la eternidad. Dios permita, como dice el apóstol en el libro de Hebreos, que entremos en el reposo del Señor. Bien, armados, vamos a la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir este santo libro, vamos a usarlo en repetidas ocasiones. Es Dios hablándonos a nosotros. Cuando Dios habla, algo ocurre. Porque el poder que sale de la boca de Dios crea la materia. El ser humano no puede hacer eso. Podemos desdoblar la materia, crear energía. Y lo hemos hecho con la visión nuclear. Pero solamente el creador con el poder de su energía puede crear la materia. Y ese mismo poder está en su palabra escrita. Cuando somos expuestos a este bendito libro. Yo le llamo el manual del fabricante. Algo sobrenatural comienza a ocurrir en nuestras vidas. Bien, hermanos, el mensaje de este bendito libro es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y muy pronto vendrá. Vendrá a buscar aquellos que se anotaron para estar con Él por toda la eternidad. Bien, con esto, a manera de introducción, Yo quiero preguntar. ¿Estás listo a recibir un mensaje o un rayito más de luz de la palabra de Dios en esta mañana? Bien. ¿Y listo a caminar en esa luz? Bien. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos bendiga al abrir su palabra. Dios del cielo, hacemos una pausa en este momento tan especial de tu día. El día en que tú has dicho acuérdate. Es en este momento cuando la familia del cielo se une con la familia de la tierra. Tú has dicho acuérdate y aquí estamos para recibir los tres regalos dados al comienzo. El reposo, la bendición y la santificación. Vamos a abrir tu santo libro. Abre nuestras mentes y corazones. Danos oídos dispuestos a escucharte y corazones listos a seguir tu voz. Bendícenos, muévete con tu santo espíritu en esta audiencia aquí local, que es el epicentro de toda esta programación hacia la audiencia, vasta audiencia en diferentes países. Tú conoces cada corazón, que tu espíritu se mueva. Sabemos que lo harás porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Comienzo con esta historia y terminaremos con esta historia. La historia ocurrió hace unos 12 13 años atrás en el año 2010. Amén. 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 Capso, quedaron sepultados 33 hombres a casi un kilómetro de profundidad. Y cuando se escuchó en la superficie de este terrible accidente, ¿será que estarán con vida? ¿Será que hay esperanza? ¿Dónde comenzaron las excavaciones? Y comienzan las excavaciones en un plan de rescate al azar porque no sabían dónde perforar, si habían llegado al refugio, si habían llegado a un lugar, si estarían en otra galería o habrían quedado sepultados. Y ahora comienzan las excavaciones. Las minas no estaban en buenas condiciones, los planos no estaban al día, por lo tanto siguieron día y noche porque cada minuto, cada día contaba. Y las excavaciones continuaron durante el día. Y llegó el momento cuando el encargado de la operación, el ingeniero, dice Vamos a perforar una última vez. Si no damos con ellos, entonces cancelamos esta operación. Allí estaba la prensa mundial. Las familias casi sin aliento, expectantes de lo que habría de ocurrir en los siguientes minutos. Cuando alguien se acerca y le dice, señor ingeniero, disculpe, estaba en conferencia de prensa. El taladro, el drill, tocó una roca y se está desviando a 45 grados. Estuvo a punto de decir, cancelen la operación. Pero allí estaba la prensa mundial. Dijo, sigan adelante. Hermanos, al rato se pide silencio, se escucharon unos golpes. Y no podían creer. Enviaron una sonda parecida a esas que envían en los cajeros de los bancos. Le envían allá abajo. Y de allá abajo llega la noticia que conmovió al mundo. Y el presidente del país dice, aquí la nota dice, estamos bien en el refugio los 33. Habían llegado a tiempo al refugio. Ahora sabían dónde estaban. Ahora sabían dónde perforar. Y amados, se monta la operación de rescate más costosa de los tiempos modernos y la más compleja. Ingenieros de la NASA, del Japón, de Alemania, de Estados Unidos, de diferentes lugares. Ahora, en la operación de rescate más costosa, sabían dónde estaba Había Esperanza. Y ahora envían una sonda allá abajo con cámaras, con alimentos, con diferentes cosas que ellos necesitaban. Estaban casi calcinados a unos 30 y pico de grados de temperatura allá abajo. Y ahora llegan las imágenes a la superficie. En la superficie se establece el Campamento Esperanza. Ahora, ¿por qué se puso Campamento Esperanza para la familia y para la prensa mundial? Porque una hermana colportora que vendía libros justamente ese año, era el libro acerca de La Última Esperanza. Dijeron, este es el nombre ideal para este campamento, Campamento Esperanza. Y distribuyó este librito a todas las familias, Campamento Esperanza, parecía una ciudad. Y ahora, un pastor local, el pastor Carlos Parra, que vivía en esa área, dice lo que esta gente necesita es real esperanza. Compró 33 Biblias pequeñitas como estas. De paso, esta fue una de las que estuvo allá abajo más de 60 días. Aquí está en la superficie. Y él envió a los mineros. Y era el capellán virtual en la superficie. Y cada día le decía, y le puso un sticker atrás, estamos orando por vuestro rescate. Y ahora, estos mineros, wow, están orando por nosotros. Y empezaban a leer, y él era el capellán virtual en la superficie. El primer texto que les envía y se los marcó en Salmo 103. Dice, tú rescatas del hoyo, mi vida. Wow, qué mensaje de esperanza. Amados, cuando las cosas colapsan en la vida. Y cuántas veces colapsan. Y a veces estamos a punto, darnos por vencidos, pensando que ya no hay esperanza. Hay algo seguro en lo que tenemos que colocar a nuestros pies. Una esperanza segura. Segura y no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Me decía uno de los mineros, cuando lo entrevisté meses después. Dice, pastor, no éramos 33 los que estábamos abajo, éramos 34. Jesucristo nunca nos dejó solos. Amados, la palabra de Dios en un momento de necesidad. Y allí fue esta Biblia. Esta Biblia me la dedicó el minero Mario Sepúlveda, que el último que salió al minero 33, el que sacó piedras y le empezó a repartir a la gente, como recuerdo, de allá de abajo. Y que fue personificado por Antonio Banderas en la película Los 33. Y ahora, hermanos, sabían dónde perforar. El día antes se envía a un especialista. Lo envían a la cápsula Fénix. Hicieron tres cápsulas por las dudas. Lo desciende para enseñarles cómo entrar, cómo respirar, no estar en claustrofobia, porque el rescate llevaría unos 40, 45 minutos salir a la superficie. Les enseñó cómo entrar, cómo salir a la luz, a la vida. El rescate tenía que ser de noche. Habían estado 69 días en la oscuridad. Si salían a la luz del día, quedarían ciegos. Y cuando baja la cápsula Fénix y los vimos salir, tres cuartas partes del planeta estaba sintonizando en sus equipos de televisión o en sus computadoras y los vimos salir. Y el mundo irrumpió en alegría. Uno más que salió a la vida, otro más que salió a la vida y otro más. Algunos salieron tan enfermos que tuvieron que salir en camillas. Lo primero que hicieron algunos fue postrarse en gratitud a Dios. Familias unidas nuevamente, lágrimas de gozo. Uno puso en el casco, dice, nadie se queda allá abajo. Un lindo lema, ¿verdad? ¿Quién quería quedarse allá abajo? La muerte era segura. Y finalmente, cuando el rescate terminó, se cerró ese orificio, ese pozo, esa perforación para siempre. Porque nunca faltan los tiktokers y los youtubers, ¿verdad? Mira, aquí estoy, aquí abajo. No, 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 hermanos, no querían arriesgar más. Se cerró para siempre. Y ahora el campamento Esperanza quedó clausurado. Treinta y tres hombres fueron rescatados milagrosamente. Ni uno de ellos dijo que no. Todos fueron rescatados en uno de los rescates más costosos, más complejos, pero al mismo tiempo más exitosos. Hermano y hermana, te preguntarás, ¿qué está haciendo Jesús hoy? Mientras estamos sentados aquí en esta iglesia de Thompsonville. Mientras estás sentado en tu hogar sintonizando. Mientras vemos que el mundo está colapsando con 14 guerras simultáneas en este momento. ¿Qué está haciendo Dios? ¿En qué está ocupado? Amados, Jesús está ocupado en la operación de rescate más costosa del universo. Porque tan pronto cuando caímos en pecado, fuimos engañados, quedamos sepultados por algo más que un kilómetro de rocas, quedamos perdidos para siempre. Y Jesús dice, yo no quiero que mueran, yo quiero que vivan. Y se encapsuló a sí mismo allí en Belén y descendió para enseñarnos el camino de regreso al hogar. Jesús está en la tarea de rescate más sagrada, costosa, compleja, hermanos. Y a la vez la más, digamos, exitosa porque sabemos cómo han determinado las cosas. Ahora escucha bien. Hay un mensaje que tenía acá toda parte del mundo. A cada país a gran voz. No hacía en forma de musitándome, sino a gran voz. Y cuando la Biblia dice a gran voz, tiene que ir volando por medio del cielo. Y es el mensaje que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vamos a usar la pantalla para que ustedes algunos versículos vamos a leer juntos. Apocalipsis 14, 6 y 7. El mensaje es temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Lo vemos allí en la pantalla. Ahora, hermanos, cuando hablamos de juicio nos atemoriza un poquito. Pensamos el juicio. Hermanos, no hay nada que temer porque el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Hay una acusación pendiente. Estamos condenados. Estamos perdidos. Desde los días que Adán y Eva decidieron escuchar la voz del enemigo. El enemigo reclamó este planeta como suyo. Lo usurpó. Nos mintió. Transformó este mundo en un vasto cementerio. Y ahora un mensaje de rescate sale a todo el mundo. Temed a Dios. Dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Dios hace el juicio para declarar libres de culpa a sus hijos que aceptan su plan de rescate. Y para declararlos herederos del reino de los cielos. Hermanos, la operación de rescate más costosa del universo. Y mientras en este mundo hay conflictos, conflagraciones, hambrunas, amenaza nuclear. Hay contaminación. Mientras hay maremotos. Mientras hay desastres naturales. Entonces, paralelamente en el cielo se está llevando una obra que ha de afectar a cada ser humano. No solamente a los cristianos, sino cada persona que ha nacido en este planeta. No es un juicio más. Es el juicio de los siglos. Donde cada ser humano ha de comparecer. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente acerca de este juicio. ¿Y qué tiene que ver esto con la tarea de Jesús como sumo sacerdote? Mucho más de lo que te imaginas. En Hechos 17, 31 lo tenemos. Hechos 17, 31 nos dice así. Dice que ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Ha establecido un día. Y la Biblia, hermanos, habla exactamente con exactitud cronométrica acerca de ese día. Dios es exacto. Dios no es arbitrario que actúa de una manera errática. No. Ha establecido un día. Ahora, cuando vamos a la profecía para descubrir cuál es este día que ha establecido, encontramos en Daniel 8, 14, Daniel 8, 14, un mensaje. Un mensaje muy especial. Allí está algo que es la base misma de cómo han determinado las cosas en este planeta. Daniel 8, 14. Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Te suena conocida la expresión tarde y mañana? Está en la Biblia, en Génesis. Fue la tarde, la mañana el primer día. Tarde y la mañana el segundo día. La expresión tarde quiere decir la porción de la noche. La expresión día quiere decir la porción de luz. Veinticuatro horas. O sea, dos mil trescientos días. Ahora, en la profecía tú sabes bien que un día profético equivale a un año literal. Y allí está el libro de Números, Ezequiel y varios otros versículos más. Pero ¿sabes qué? Hay más versículos. Por eso en la profecía cuando habla de dos mil trescientos días son dos mil trescientos años. Si supiésemos exactamente cuándo comienza ese periodo le agregamos dos mil trescientos y llegamos exactamente al momento indicado por el plan o el calendario del plan de salvación, de este plan de rescate, cuando Jesús entra en su etapa final. Y cuando termine de hacer lo que hace en esa etapa final, vendrá cada caso, estará decidido. Dos mil trescientos tardes y mañana. Y hermanos, ese periodo se menciona con exactitud en la Biblia. La misma Biblia, su propio intérprete, cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Le agrega dos mil trescientos de paso eran los años de trescientos sesenta días, no trescientos veinticinco. Se usaba el calendario lunar de treinta días y no hubo año cero. Y da exactamente una fecha clave en el plan de rescate, el plan de salvación. Veintidós de octubre, mil ochocientos cuarenta y cuatro. Jesús, nuestro sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo, el santuario celestial, para hacer su obra final de juicio o de purificación. Ahora, yo espero que me sigas porque vamos a nadar sobre aguas un poquito más profundas, pero trataré de hacer la forma más sencilla posible para hacerlo más didáctico posible. Hermanos, yo pienso que la verdad hay que razonar la verdad. Y tenemos nosotros que ver cuando Dios dice algo, no es un asunto de emociones, porque las emociones van y vienen y pasan. Me decía una hermana hace poco tiempo atrás, pastor, fui a tal lugar y escuché a fulano predicar. Me dijo el nombre, yo no voy a decir porque el mundo es muy chico y por cariño y respeto. Dice, pastor, me emocioné. Y habló tan bonito, pastor, me emocioné. Mire, hasta me salieron lagrimitas. Y yo, hermana, que a mí me está emocionando también. Dígame qué es lo que escuchó. Mire, no me acuerdo nada, pero me sentí tan bien. Hermanos, la verdad hay que razonarla. Tenemos que ir de aquí a aquí, ¿verdad? Así que, si es solamente la emoción, la emoción pasa. Ahora, la purificación del santuario, escucha esto. Era un día de juicio para Israel, símbolo del juicio final. El Yom Kippur, el día de la expiación, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que dice Dios le dijo a Moisés y está en Éxodo 25, 6 y en Éxodo 26, 30? Dios les dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Quiere decir, amados, que hay un original. Y Moisés tenía que hacerlo exactamente el modelo terrenal. Una copia, una maqueta en miniatura para que Israel enseñe al mundo cómo Dios opera en este plan de rescate. Y Moisés fue exacto en esto porque Dios le dio las indicaciones. Y Dios llama a Israel y dice, yo quiero que sean la luz para que anuncien al mundo cómo yo salvo. Y por mil quinientos años dio a su pueblo diferentes festividades, diferentes figuras, diferentes símbolos para que expliquen al mundo cómo es que Dios salva. Y amados, Israel tristemente dejó de dar la luz. Israel escondió la luz. Y Dios le dio más tiempo, más tiempo de paciencia. Es tremendo, hermanos, la paciencia de Dios, la misericordia. Y les dio algo específico, cuatrocientos noventa años y cuando comenzó la cuenta regresiva, justo cuando llega el Mesías, ahora Jesús, Juan el Bautista, el primo de Jesús, dice, arrepiéntanse, den frutos porque el rey ya está con nosotros. Si no dan frutos, van a ser cortados como pueblo. Hermanos, Israel no dio frutos y fue cortado como pueblo de Dios. Pero en lugar de doce tribus, ahora el Señor levanta doce discípulos y dice, vayan a todo el mundo, anuncien estas buenas nuevas. Y otra vez viene la edad media y viene, y otra vez, y al final del tiempo. Dios en su reloj profético levanta de un chasco a un pueblo en un momento profético, con un mensaje profético, dice, vayan a todo el mundo y ahora sí no habrá más chascos. Prediquen el Evangelio eterno, pero con énfasis en tres mensajes específicos. La hora del juicio ha llegado, las buenas nuevas que hay esperanza en lo que Jesús está haciendo. Él es nuestro salvador, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Vayan y digan que hay una operación de rescate, díganle al mundo la hora del juicio. Hermanos, la verdad presente para esta hora, lo que Jesús está haciendo para rescatarnos. Vayan y luego díganle, salgan de Babilonia, dejen la mezcla de error con verdad, sigan la pura verdad. Y finalmente el último mensaje, cuidado con una marca, reciban el sello de Dios. Tres mensajes específicos para los cuales Dios levantó a un pueblo en un momento profético y le da el don de profecía y le dice, vayan a todo el mundo. Hermanos, yo le digo, mucha gente dice, ¿cuál será la iglesia? Mi hermanos, Dios creó la iglesia. Jesús fundó la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar unida a la cabeza que su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, él es la cabeza. Y si tu iglesia no surgió de un chasco en un momento profético indicado por el mismo Jesús Y no tiene el don de profecía indicado por Jesús Y no está en todo el mundo Y no predica estos tres mensajes dentro del marco del Evangelio Eterno No puede ser el pueblo de Dios Dios tiene un pueblo Que no solamente tiene a Jesús como centro Sino que ama a Jesús y obedece a Jesús Guarda sus mandamientos Y tiene el don de profecía Hermanos, ahora Dios levanta a su pueblo Pero entendamos un poquito esto Las fiestas del Antiguo Testamento Algo fue mencionado durante este campestre Por algunos de los expositores de una forma magistral La primera festividad que nos habla del plan de rescate Porque la salvación del Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento, hermanos Es lo mismo, es por la fe en el Cordero de Dios En el futuro Cordero que vendría Y hoy miramos atrás al Cordero de Dios Que dio su sangre por nosotros Por eso la primera festividad era la Pascua Que representa o recuerda cuando el pueblo Israel sale de la esclavitud de Egipto La sangre del Cordero tenía que estar presente en los marcos de las puertas ¿Verdad? Oh hermanos, evitaba la muerte Hoy en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo dice Jesús Es nuestra Pascua Su sangre debe estar en nuestras mentes En nuestros corazones En nuestros hogares Nos libra de la esclavitud Hace posible que no muramos para siempre Sino que vivamos para siempre Y vamos en camino Hacia la libertad Dejando la esclavitud de Egipto Por eso los hebreos esperaban Que en esta fecha aparezca el libertador Que los liberte de los romanos Estaban esperando el Mesías Y el Mesías vino en la época de la Pascua Amados, no lo reconocieron Luego la fiesta de las primicias Los primeros frutos maduraban Caen las primeras lluvias Y ahora encontramos que El apóstol da su cumplimiento Y dice Jesús primicia De los que durmieron Hermanos, siento Jesús resucitado Hermanos, Jesús es primicia De los que durmieron Hay esperanza más allá de la tumba Jesús venció la muerte Tiene la llave de la muerte Por eso los hijos de Dios Nunca se ven por última vez Habrá un reencuentro Gracias a que la tumba está vacía A que Jesús vive Hoy intercede Y luego venía la fiesta del Pentecostés Pente quiere decir 50 50 días después de la Pascua Cuando caían las grandes lluvias Maduraba el grano Y la gran cosecha Y el cumplimiento parcial En el Nuevo Testamento Lo encontramos en el primer siglo Cuando los discípulos Después de que Jesús ascendió al cielo Unos 50 días después Ahora hermanos en el Pentecostés Reciben el Espíritu Santo Y salen a predicar en este idioma En el otro Un sermón sin micrófono Sin televisión Sin radio Sin nada Tres mil personas Otros miles Otros miles ¿Cuándo fue la última vez Que eso ocurrió? Hermanos Va a ocurrir cosas más grandes todavía Ahora eso fue el conviviento parcial Esa gran cosecha Se acerca a la lluvia tardía Que hemos escuchado durante esta semana Cuando serán millones Y millones Trata de imaginar Nueva York 14 millones de personas ¿Cuántos piensan que hay por lo menos Un 10% de personas sinceras en Nueva York? ¿Y cuánto es el 10% de 14 millones? O 17 millones Mucha gente ¿Captas tú lo que se acerca? ¿Estás visualizando la gran cosecha? Hermanos algo grande va a ocurrir Algo grande se está ocurriendo En algunos lugares Esta tarde vamos a contar Un poquito más De las señales de regreso de Jesús Y de la predicación Que está pasando allí en Papua En Guinea Que está pasando allí en África Que está pasando en las Filipinas Que está pasando en Europa Y otros lugares Amados El gran pentecostés Después venían las fiestas Las trompetas Sonaban las trompetas de plata Diez días Antes del día de la expiación Prepárense Preparaos Porque se acerca el gran día De ajuste de cuenta Y se preparaban Espiritualmente Y físicamente Diez días sonando las trompetas Lístense Alístense Porque se acerca el gran día De ajuste de cuenta Y hermanos Tenemos el cumplimiento de eso Porque antes que comience La etapa final del juicio Antes que Jesús entre En el lugar santísimo Dios levanta de un chasco Un pueblo Y le envía A todo el mundo Anuncien La hora del juicio ha llegado Anuncien las buenas nuevas Esas trompetas Están sonando Tres ángeles Que van a todo el mundo Anunciando estos mensajes Y llegó el día de la expiación El día más solemne Todo el mundo Estaba expectante El sumo sacerdote El sumo sacerdote entraba Una vez al año Al lugar santísimo Donde la presencia De Dios se manifestaba Y allí La gloria de Dios Se manifestaba Frente al arca Frente a los diez mandamientos Y ahora el pueblo Era perdonado Todos sus pecados Confesados Allí por fe En ese corderito Que ellos tenían que matar Ahora Eran limpiados Y terminaba el juicio Y cada caso Estaba decidido Que es lo que seguía La gran fiesta De las cabañas O de los tabernáculos Gran regocijo Hermanos Una vez que Jesús Termine el juicio Cada caso Haya sido decidido Nos gozaremos Por la eternidad En nuestro hogar Para siempre Ese es tu destino Ese es mi destino ¿Captas tú El plan de salvación En el antiguo testamento? El plan de salvación Hoy en el nuevo testamento Es el mismo Pero todo Gracias al cordero De Dios Jesús Nuestro salvador Nuestro juez Nuestro sumo sacerdote Mis amados Yo quiero leer Algunas citas Claves ahora Voy a seguir Una tras otra Sin pausa Los que están allí Mirando por televisión Yo la tengo frente a mí En la pantalla Pero del libro El conflicto de los siglos Yo quiero recomendar Este libro hermanos Que no creo que Alguien pase Finalmente Las pruebas finales Si no ha leído Este libro Dios nos ha dado Información clasificada De detalles Que el mundo Tiene que saber Y este libro Después de la Biblia Debe ser el más distribuido De todos Lo mismo Lo dice la sierva del Señor Y dice Conflicto de los siglos Página 542 Dice Yo lo tengo aquí En mis notas Y también allí En la pantalla Dice El pueblo de Dios Debería comprender Claramente El asunto Del santuario Hermanos No comprender El asunto Del santuario Lo que Jesús Está haciendo Es no comprender El evangelio Por eso Mucha gente Piensa que el evangelio Es lo que Jesús Hice en la cruz Hermanos Es parte De la gran historia Del plan de rescate Es el centro El pivote Donde todo cambió A partir de ese momento Pero es un proceso Es un proceso Dice El pueblo de Dios Tiene que comprender Este asunto Si hay dos verdades Amados Que me dieran a elegir Diga Elige dos doctrinas Yo elegiría dos La doctrina del santuario Y mayordomía Porque el santuario Tienes el plan de salvación Desde la A Hasta la Z Porque es lo que Dios Hace para salvarnos Y mayordomía Es mi respuesta De amor A ese plan de salvación Por lo tanto El pueblo de Dios Debe comprender claramente El asunto del santuario Tenemos otra cita más 543 El santuario En el cielo El santuario En el cielo Es el centro Mismo De la obra De Cristo En favor De los hombres Es Hermanos No es otra cosa Sino El centro De operaciones Del universo Donde se está Llevando a cabo Este plan De rescate El siguiente La siguiente cita Página 543 También La intercesión De Cristo Por el hombre En el santuario Celestial Es tan esencial Para el plan De salvación Como lo fue Su muerte En la cruz Wow ¿Fue la cruz Importante? Muy importante Pero dice Es tan esencial Lo que está Haciendo ahora Como lo fue Su muerte En la cruz Porque ahora Él está Transfiriéndonos Desde el santuario Celestial Los méritos De su muerte Y su vida Perfecta A nosotros Cuando vamos En oración ¿Dónde piensas Que van tus oraciones Hermanos y hermanas Cuando oramos Algún lugar En el éter Alguna parte Van directamente Al centro De operaciones En el universo Donde Jesús Está obrando La parte final Del plan De rescate Por lo tanto Es importante Que tengamos Esto en claro Ahora Otra cita más De evangelismo Página 166 Dice El pueblo De Dios Ha de tener Ahora sus ojos Fijos En el santuario Celestial Donde está Realizando El servicio Final De nuestro Gran sumo Sacerdote En la obra Del juicio Donde él está Intercediendo Por su pueblo El pueblo De Dios Ha de tener Los ojos fijos El santuario Celestial Que maravilla Porque Porque donde Jesús Está operando Si Y hay otra Cita más Evangelismo 165 La correcta Comprensión Del ministerio Del santuario Celestial Es el fundamento De nuestra fe Si tú fueses El diablo Que es lo que Atacarías En este momento La forma Como Dios Salva Como unir A la gente El centro De operaciones Del universo Para que la La gente Crea Otro Plan Diferente Y no el Original La correcta Comprensión Hermanos Debemos escudriñar Más y más Sobre este tema Ahora Hay algo Más El salmista Lo supo hace Mucho tiempo Y dice Salmos 68 24 Los caminos De Dios Se ven ¿En dónde? En el santuario Los caminos De Dios Se ven Desde el santuario Bien Ahora vayamos Ahora manos A algo Muy sagrado Vamos a ese día Exacto 22 de octubre De 1844 Daniel fue Transportado En visión Dios es Atemporal Fue transportado Así como Dios Transporta a los profetas En visión Hacia el futuro Exactamente A ese día Y en Daniel Capítulo Aquí tenemos Capítulo 7 Versículos 9 En adelante Nos dice así La palabra de Dios Estuve mirando Hasta que fueron Puestos tronos Y millones De millones Asistían Delante de él El juez Se sentó Y los libros Fueron abiertos Que escena Tan solemne El universo Contiene Por decir así El aliento Comienza el momento Más sublime De este planeta Tierra Cada caso Pasa ante el registro Celestial Los libros Son abiertos Millones De millones Dice miraba yo Daniel Seguimos leyendo Los siguientes versículos Y dice Daniel 7, 9, 10 y 13 Miraba yo En visión de la noche Y aquí venía Uno como Hijo de hombre Que vino Hasta el anciano De días Y le hicieron Acercarse Delante de él ¿Quién es El hijo Del hombre? Jesús Se acerca Ante el padre Y dice Que se dio Toda la autoridad De sentarse De sentarse en el trono Y presidir En este juicio El mismo Jesús Lo dice Como vamos a ver Un momento más Mis hermanos Vamos a ver Un momentito Esto acerca Del juicio Si hay alguien aquí Que es magistrado O es Es lawyer O abogado Debe tal vez corroborar esto Porque en un juicio Siempre hay elementos Que no pueden faltar Hay un juez El diablo Tienes mandamientos Te voy a dar el mundo Te voy a dar la cruz El demanda de oración Los dios mandamientos Evidencias En los libros Registro Vaya a saber Que computadoras Que no sé hermanos Pero hay registros exactos Y entonces Viene un veredicto Vamos al libro De San Juan Capítulo 5 Versículo 22 San Juan 5 22 Nos dice Porque el padre A nadie juzga Sino que todo el juicio Ha dado a quien Al hijo Allí está El mismo Jesús Lo corrobora Jesús ganó el derecho En la cruz del Calvario De representar nuestros casos Él nos comprende Él sabe nuestra necesidad Y aquí viene El acusador Apocalipsis 12 10 Ha sido lanzado Fuera El acusador De nuestros hermanos Es que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Tiene algo que acusar El diablo Mucho Se especializa En acusación Pero ahora tenemos Hermanos Lo glorioso Y esto quiero enfatizar Jesús Nuestro sumo sacerdote Nuestro salvador Nuestro abogado Primera de San Juan Dos uno Y si lo tenemos En la pantalla Vamos a repetirlo juntos Allá en nuestro hogar Aquí en el auditorio No sé si tenemos Esto accesible Pero bueno Tal vez tú lo sabes De memoria Primera de Juan Dos uno Allí lo tenemos Vamos a repetir En coro La cuenta de tres Dos Vamos Abogado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Otra vez más Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Que decimos a esto Amados Esto nos trae esperanza Hay alguien Que defiende Nuestro caso Suponte Tu caso O el mío Pasa ante el registro Y en algún momento Va a pasar Va a pasar Porque cada uno Va a ser Llamado a cuenta Cristiano O no cristiano Y pasa Aquí tu nombre Y sabes Que dice el diablo Fulano Me pertenece Nació en este mundo De pecado Heredero Adán y Eva Nació en pecado Porque pecado Es más que lo que hace Es la naturaleza Y aparte de eso Mira todo lo que ha hecho Merece la muerte eterna Ilegalmente Tiene razón Porque la paga Del pecado Es muerte Muerte eterna Esa persona Está condenada Hermanos Son malas noticias Y la Biblia dice Cuando todos pecaron Están destituidos Separados De la gloria de Dios Es terrible esto No hay solución humana Pero ahora Ante el juicio Viene nuestro abogado Dice cierto Nació en pecado Nació en este mundo De pecado Ha hecho esto Y esto y lo otro Merece la muerte Pero yo morí En su lugar Yo pagué el precio Allá en la cruz del Calvario Y esta persona Aceptó mi muerte Mi sepultura Y mi resurrección Y fue bautizado Confesando públicamente Que acepta Lo que yo hice Para salvarlo Por lo tanto Mis méritos perfectos Se los atribuyo A él A ella Y lo declaro Libre de culpas Y heredero Del reino de los cielos Hermanos ¿Captas tú Que nadie Se va a deslizar Al reino de los cielos Porque tal vez Dios Bueno Tenga mis Hermanos A menos Que hagamos Una decisión Intencional De aceptar a Jesús Como nuestro salvador Como nuestro abogado Como nuestro sumo sacerdote Es algo que cada día Tenemos que decidir Y reafirmar Abogado Tenemos ¿Y sabe qué hace el diablo? No puede ser nada Porque la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo pecado Oh hermanos Jesús Jesús El centro De todo este plan De rescate Él es el cordero En él hay esperanza Allí van nuestras oraciones Cuando nos dirigimos Al trono de la gracia Hay socorro Hay esperanza Hay rescate Que es aceptar a Jesús Como nuestro salvador Es aceptarlo Como nuestro abogado Defensor en el juicio Es aceptarlo Como nuestro sumo sacerdote Es aceptarlo Como nuestro Garante Nuestro salvador Solamente en él Y a través de él Hay esperanza Nos dice Hebreos Capítulo 4 14 al 16 Una de las porciones Favoritas De la Biblia Por lo menos De este servidor De paso El libro de Hebreos Es todo un libro Que nos habla Acerca de lo que Jesús Está haciendo allá Así que aquello Que pone en duda Que el santuario Hermanos No hermanos Si Jesús lo reveló Jesús siempre dice La verdad Y cuando hay un libro Entero que nos habla De eso Y cuando Apocalipsis Nos habla de eso Cuando el Antiguo Testamento Nos habla de eso Hermanos Es así porque Dios Dios lo dice Ahora tú y yo Podemos negar Muchas cosas Pero eso no va a cambiar La realidad Tú y yo podemos Oscurecer el sol Con una moneda Es más grande El sol o la moneda El sol es más grande Pero si tú tomas Una moneda Y la acercas Sucientemente a tu vista Y cierras un ojo Vas a tapar el sol Pero que vas a hacer Estás tapando el sol En realidad No te estás engañando A ti mismo Hermanos Dios está allí Y Dios sigue actuando Y las cosas van a terminar Como Dios lo indicó Y eso es lo glorioso Porque dice aquí Hebreos 4 14 15 Al 16 Nos dice lo siguiente Porque no tenemos Un sumo sacerdote Aquí está Que no pueda Compadecerse de nuestras Debilidades Sino uno que fue Tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Y vamos al siguiente Versículo por favor Y vamos a repetirlo Juntos en coro El versículo 16 Lo tenemos ya en la pantalla Versículo 16 Porque no tenemos Bueno eso ya lo leímos Ahora vamos al siguiente Versículo Que nos dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Oh hermanos ¿No es esto maravilloso? Si lo podemos poner en pantalla Vayamos a repetirlo juntos Hay una promesa Encapsulada Para cada uno de nosotros Hebreos 4 16 Acerquémonos confiadamente Está con una carga Está con una necesidad Acércate confiadamente Hay alguien que te comprende Alguien que Pago el precio por ti Hay alguien Que te va a rescatar Hay alguien Que no te va a dejar solo Acércate confiadamente Vas a alcanzar misericordia Gracia Hay socorro Desde el centro De operaciones Del universo Y ahora hermanos San Mateo Capítulo 10 Versículos 32 y 33 A cualquiera pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también Le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos ¿Qué decimos a esto? Amén Hermanos La pregunta es ¿Has confesado a Jesús? ¿Es Él tu Salvador? ¿Está tu nombre En el libro de la vida? Y ahora venimos A los testigos Vamos a Salmo 34 7 Dice el ángel De Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y lo defiende ¿Creemos esto? Amén Están aquí presentes Nos han acompañado En este campamento Nos acompañan Al salir por la calle Nos vieron Desde que nacimos Todos lo toman nota Son mensajeros celestiales Un día Les veremos cara a cara Un día Esos ángeles Van a traer Esos bebitos Ese bebitos Que perdiste Y lo ha de colocar En tus brazos Papá y mamá Las familias Unidas para siempre Un día Los ojos serán abiertos Y veremos El mundo real Que existe Y que durará Por la eternidad Los ángeles Todos lo ven Y ahora la ley Dice Santiago Dos once y dos Doce y once Los puse a revés Justamente a propósito Hacia Vlad Y hacia sed Habéis de ser juzgados Por la ley de libertad Porque el que dijo No cometerás adulterio También dijo No matarás Los diez mandamientos La ley Yo pregunto hermanos ¿Qué excusa Pondrán algunos Para que Digan que la ley No existe Cuando es el código De Justicia ¿Te imaginas Lo que sería Este planeta Si todos guardasen Los diez mandamientos? ¿Te imaginas Lo que sería Chicago? Lo que sería Nueva York? Los Ángeles? Houston? Si todos guardasen Los diez mandamientos? Que nadie robe Nadie mate No había que andar Poniendo alarmas Que nadie cometa adulterio Creo que hasta Las telenovelas Se acabarían Tal vez estoy exagerando Tal vez no Que todos asisten Al mismo día Que les dije Acuérdate Y tristemente La mayoría Del mundo cristiano Llega un día tarde A su cita con el Señor Es como si vas Al dentista Y dices Vengo para que Pero como si el día Fue ayer La cita Tal vez te atienda Pero hermanos Por eso le digo A los hermanos A las visitas Le digo en las campañas Tú quieres realmente Ver milagros en tu vida Acostumbras Asistir el sábado A la iglesia Y me preguntan ¿Por qué? Una porque Jesús Nos dio el ejemplo Otra porque En el día de los milagros Cuando Jesús hizo más milagros Fue en sábado Milagros físicos Y milagros del corazón Y tercero Porque está el reposo La bendición Y la santificación de Dios Es un día especial ¿Te imaginas Lo que sería este mundo Si todos guardasen Los diez mandamientos? Se acaba el negocio Al diablo Porque el diablo Está en el negocio Hacernos quebrantar la ley Porque sabe que hay un juicio Y si estamos al margen De la ley Estamos condenados Perdidos para siempre A menos Que pidamos perdón Nos podamos En armonía con Dios Por eso Dios Tiene un pueblo Que le ama Y guarda sus mandamientos Aman tanto a Jesús La ley no salva El que salva es Jesús Pero la ley protege Aquellos que Cristo ha salvado Por lo tanto amados Encontramos en Daniel 7.25 Que vendría un poder Político religioso Dice Daniel 7.25 Que hablará palabras Contra el altísimo Y a los santos Del altísimo Quebrantará Y pensará Mudar los tiempos Y la ley Y vino este poder Y cambió el factor Tiempo en la ley Y hoy en lugar De sábado Le pregunta A la mayoría De los cristianos ¿Cuál es el día ¿Cuál es el día del Señor? Domingo ¿Por qué dice el Señor? No Es sábado Acuérdate Oh amados Hay una batalla Hay una batalla real ¿Sabes? Hay otras cosas más En los minutos Que nos quedan Yo quiero mencionar Dice en Ecclesiastes 12.14 Dice que Dios Traerá toda obra A juicio Juntamente Con toda cosa Encubierta Sea buena o mala Como decimos en inglés Ouch Todo Pero hay otro versículo más 1 Corintios 4.5 Mira hasta donde llega Dice que el Señor Aclarará también Los cultos de las tinieblas Y manifestará Las intenciones De los corazones Jesús en el sermón del monte Habló de las intenciones Del corazón Porque el sermón del monte Es la explicación En detalle De los diez mandamientos Los principios del reino Que Dios quiere Que estén grabados Nuestra mente y corazón Y Él habló De las intenciones Del corazón Mira tú vas a hablar De limpio corazón Ellos verán a Dios Si tú piensas mal Ya tienes la semilla Del homicidio En tu mente Jesús habló de eso Y eso me hace acordar Lo que ocurrió Hace años atrás En uno de nuestros Capitales En Latinoamérica Y salió en un periódico Un recorte Años atrás Cuando no existía Ni el Netflix Ni la computadora Imagínate Ya en los antiguos testamentos ¿Se acuerdan de esos días? Díganme que si No vaya a sentir tan viejo Por favor Cuando había televisión Blanco y negro Y le colocamos allí Por algunas Cositas de aluminio Y nos poníamos así Para ver Porque salía Con un poco de lluvia ¿Verdad? Bueno Esos días Cuando crecimos Hermanos Ya al tiempo patriarcal Ahora resulta que La gente iba al cine Al cinema Los domingos de la tarde A ver el matiné Y algunos salían En la tarde Mirando películas Muy bonitas De la familia Se venían con los ojos rojos Así Mira Es buena Que es un mensaje Pero ahora es puro Hermano Ficción Y guerras Y diablos Que se pelean Y cosas sobrenaturales Y máquinas Se transforman En personas Y personas Mira Es una cosa Que no se sabe Lo que es ficción Y realidad La cosa es que Había películas muy sanas Y la gente salía Habían con sus familias Los domingos de la tarde Los llamaban el matiné Y Y entra un señor Ofuscado A una sala de cine Y dice Al que vendía Los boletos Dígame No veo entrar aquí Un señor O una señora Vestidos así Así Mire señor Aquí yo estoy Para vender los boletos No estoy para ver Quien entra Así Bueno Trate de recordar Dice Porque yo sospecho Que mi mujer Anda con otro Y creo que están Aquí en el cine Y yo traje una pistola Para acabar con ellos Aguarda aquí No se muevan No se muevan Por favor Y el hombre Se quedó No se vaya de aquí Y se asustó Y mientras la gente Estaba comiendo Allá sus palomitas De maíz Mirando el cine Todo en oscuro Muy linda La película Dice Disculpe la interrupción Tenemos un anuncio Muy importante Que hacer Si hay alguien Por favor Escuchen bien Si hay alguien Que anda con la mujer De otro Por favor Salga rapidito Por la puerta De atrás Que está detrás De la cortina Detrás de la pantalla Y apenas Porque viene un señor Con una pistola Para matarlo Y en ese momento Más de 20 parejas Salieron desparramados Hermanos A veces ocultamos Muchas cosas Con la oscuridad Que no nos ven Todo saldrá a luz Dice el señor Hermanos Tenemos que aceptar A Jesús Como nuestro salvador Como nuestro abogado Jesús habló En el sermón Del monte Y ahora lo más glorioso El libro De la vida Porque hago énfasis Siempre en este libro Porque allí están Los nombres De aquellos Que vivirán Para siempre Con Jesús Allí tiene que estar Tu nombre Y el mío Y como se escribe El nombre En el libro De la vida Es cuando Confesamos a Jesús Lo que le hizo Para salvarnos Que hizo para salvarnos Murió Fue sepultado Y que pasó El tercer día Resucitó Y que ceremonia Representa La muerte Sepultura Y resurrección De Jesús El bautismo Por eso No es algo opcional Sino que es La confesión Pública De que ahora Acepto El plan De rescate Del Señor Y ahora Él cubre Mis pecados Él me defiende En el juicio Él es mi sumo sacerdote Él es mi Rey Es mi salvador Oh hermanos Un mensaje glorioso Para esta hora Por eso La pregunta Es has confesado A Jesús Tienes tu nombre En el libro De la vida Dice Apocalipsis 3.5 Dice Apocalipsis 3.5 El cual que venciere Será vestido Vestiduras blancas No borraré Su nombre En el libro De la vida Allí tiene que estar Tu nombre Allí tiene que estar Mi nombre La pregunta es ¿Has confesado A Jesús? ¿Tienes tu nombre En el libro De la vida? Las buenas nuevas Acerca del juicio De los siglos Hay esperanza Para cada uno Y la esperanza Está en nuestro Sumo sacerdote Que está hoy Intercediendo En el lugar Santísimo Y cuando termine De hacer lo que Está haciendo Cerrará para siempre El campamento Esperanza El santuario celestial Cada caso Estará decidido Por eso Tiene que ir Ahora un mensaje A todo el mundo Temed a Dios Dale gloria Dice Apocalipsis 14 6 y 7 La hora De su juicio Ha llegado Las buenas nuevas Que hay esperanza Jesús va a enderezar Las cosas Hay esperanza En lo que Él está haciendo Hoy por cada ser humano Anúncialo a gran voz Diles que dejen La mezcla de verdad Y error Salgan de Babilonia Que no reciban La marca de la bestia Reciban el sello De Dios Diles que hoy Jesús Está intercediendo Diles que hay esperanza Diles que hay Un sumo sacerdote Que se compadece Él atiende Ofrece misericordia Ve directamente Al trono Él pagó el precio Por ti Ve directamente A Él Hermanos Un mensaje Glorioso Para esta hora Tristemente Hemos dejado Predicar Como se debiera Estos mensajes Con tanto énfasis Y no nos hemos vuelto Más Adventistas Evangelicos Jesús te ama El arregla Tus problemas ¿Quién no quiere Que le paguen Las deudas El arregla Los problemas Pero hermanos Nos conformamos A veces Con solamente Carbohidratos Espirituales Y allí nos quedamos Y cuando tú Tomas puro Carbohidrato Ya sabes Lo que te pasa ¿Verdad? Dios nos ayude Porque esta no es Una iglesia más Esto es más Que una iglesia Es el pueblo Que Dios levanta De un chasco En el momento Profético Con un mensaje Profético Para todo el mundo Anuncia El evangelio eterno Pero con énfasis En estos tres mensajes Finales Y uno de ellos La hora del juicio Ha llegado Hay esperanza En Jesús Un mensaje Netamente Cristocéntrico Y hermanos Ahora Cada caso Será decidido Cuando tu folder O tu carpeta Se cierre Dios permita Que puedas Ser declarado Inocente Salvado Heredero Del reino De los cielos El tiempo Está pasando Rápidamente Y pronto Jesús Emitirá Un decreto Que dejará Paralizado El universo No será La segunda Venida Jesús Que tomara Por sorpresa Será este Decreto Apocalipsis 22 11 Dice El que es Injusto Sea injusto Todavía El que es Santo Santifíquese Todavía Y el versículo 12 Dice He aquí Yo vengo Pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Sea su obra Hermanos Hoy hay esperanza Pronto Jesús Cerrará Ese centro De operaciones Ahora Yo quiero Terminar Con esta historia Comenzamos Con los 33 Mineros Terminamos Con los 33 Allí estuvimos Grabando Una serie De televisión Que uno De esos Programas Ganó Un premio Un premio Tele Algunos Que están En el mundo De la televisión Saben Los premios Tele Por esta historia Impacta hermanos Ese rescate Increíble Comparado Rescate Que Dios Está operando Del Santoro Celestial Allí estuvimos Filmando Estuvimos Con el minero Jorge Galleguillos El minero Número 11 Que está encargado Allí de la mina Hicimos un llamado Allí está la cápsula Fénix En un museo Ya terminó El rescate Y allí En una colina 33 banderitas En el horizonte Que muestran Los 33 Nombres Que fueron rescatados Y allí Una cruz Como un símbolo De rescate Y una placa Estamos bien En el refugio Los 33 Mis hermanos Muy pronto Jesús Vendrá Y cuando Jesús Venga Se habrá acabado Ya el día De oportunidad Antes que él Venga Se habrá acabado El tiempo De gracia Y ahora Jesús dirá Los ángeles Vamos Vamos Cerrará El santuario celestial Se cerrará Para siempre Ese campamento Esperanza Se quitará Su manto De sumo sacerdote Se colocará Su manto Rey de reyes De su corona Su cetro Y dirá Los ángeles Vamos 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 A buscar Mis hijos Aquellos que se anotaron Para vivir conmigo Por la eternidad Hermanos Se acerca ese día glorioso Lo interesante Es que ninguno De esos 33 Mineros Dijeron Aquí me quedo Aquí estoy bien No Querían ser los primeros En salir Y hoy muchos Están diciendo Déjame pensarlo Déjame esperarlo Hermanos Hoy Con urgencia Tienen que este mensaje De esperanza La hora El juicio ha llegado Hay esperanza en Jesús Yo quiero terminar Haciendo tres preguntas En esta hora Crece en Cristo En esta tarde Amas a Cristo Anhelas Que Jesús Te defienda Y sea tu abogado En este juicio Como sumo sacerdote Anhelas Estar listo Cuando Jesús regrese ¿Estás seguro? No, no Pero bien seguro Are you sure? Are you very sure? Si estás Ponte en pie entonces Y vamos a orar Vamos a orar Padre celestial Te agradecemos Que hoy Jesús Está haciendo una obra Tan importante En favor de cada uno De nosotros ¿Qué sería Si en lo que Él está haciendo ahora Lo aceptamos Y declaramos Públicamente Y reafirmamos Esta verdad Que Él Es nuestro sumo sacerdote Nuestro salvador Nuestro abogado Y nuestro rey Próximo a venir Y cuando el cielo Se abra Que ninguno De nosotros Se pierda Podamos heredar Las mansiones eternas Que has prometido Aquellos que te aman Que ninguno De nosotros falte En el nombre de Jesús Oramos Amén 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 Gracias.